Estamos aquí en la jornada del 21 de enero para protestar. Para decir que Duque no nos representa. Duque no representa a los títeres. No, no, no. Queremos más títeres en la calle y menos títeres en el poder porque... No, no, no. Él puede ser un títere pero no nos representa a nuestro gremio. No. ¿Qué tan soberanos somos? Lo más importante es que entendamos que esto no es una crisis entre gobernantes y gobernados. Esto es un entrar en sintonía con un planeta que está distinto. Que necesita unas maneras de demostrar que hay un país con un agotamiento histórico que necesita ser resuelto. Y que no se trata solamente de platas para aquí y para allá, sino de emociones. Aquí hay una desesperanza, hay una rabia y una angustia que tiene que encontrar sosiego. Y por eso creo que los artistas también estamos aquí tratando de poner ese pedacito. Con los artículos 17.55 y 17.56 que habla claramente donde el Estado debe hacer los acuerdos directamente con nosotros como líderes sociales. Son los nombres que tenemos pegados en el cuerpo porque creemos que es fundamental que el gobierno haga algo al respecto. Y necesitamos soluciones pronto porque ya no ha habido muchos. Más de 20 líderes sociales han sido asesinados y no podemos permitir este desangre. Las masacres que han ocurrido recientemente, esto es solo enero. ¿Por qué los matan? A nosotros, a los líderes nos persiguen porque nosotros somos los que concientizamos a la comunidad sobre el deber de organizarnos, de mantenernos unidos para defender las políticas públicas, ya sea de víctima o de la comunidad vulnerable o de cualquier sector social que esté descuidado y abandonado por el Estado. Y claramente al gobierno no le interesa que la gente pueda defender su tierra, sino implementar su modelo extractivo, sobre todo en el campo. Bueno, las causas materiales del paro del año pasado siguen antes, se intensifican. Porque esto que estamos viviendo es lo que nos merecemos por elegir mal. El recurso para la cultura sea tan poco, no es justo que Colombia sea el único país que no tiene un reconocimiento de los trabajadores del cine como trabajadores, sino es solamente como prestación de servicios. Se siguen burlando de nosotros, el gobierno nacional se sigue burlando de las colombianas y los colombianos, siguen haciendo acuerdos por debajo de cuerda. Ellos tienen el poder y lo van a perder. El pueblo no se dice carajo, el pueblo no se rita carajo, el pueblo no se rita carajo, el pueblo no se rita carajo. ¿Cuál es tu motivación para estar aquí con nosotros también? Pues mi motivación es que yo creo en este país, siento que tenemos un país divino, pero no puede ser un país que siga escribiendo su historia con capítulos que se llamen falsos positivos. Otro escándalo sobre las chuzadas, continuar abandonando este gobierno de las aspersiones aéreas con glifosato, persiste en el uso del fracking y bueno, por eso vamos a seguir manifestándonos en las calles. A decir que estamos presentes por una Colombia nueva, queremos una Colombia libre de fracking, una Colombia en paz, donde se respeten los acuerdos de La Habana. ¡Colombiana! ¡En pro de la vida! ¡En pro de la naturaleza! Las marchas ideales tienen que ser sin nada que nos aleje de la realidad, porque estamos protestando contra una triste realidad. ¿Cómo? Sin alcohol, con agüita, con agüita, con pitos, con pitos. Música ¿Hasta cuándo debe llegar el paro? ¿Cuál es el objetivo del paro? Hasta que tengamos respuestas por parte del gobierno, hasta que se activen vías y mecanismos de protección para líderes sociales. En Bogotá también, porque aquí estamos amenazados, si usted mira en Palermo Sur, Indiana Turbay, toda la localidad de Rafael Uribe Uribe, nos llegaron los panfletos de que ya nos tienen en objetivo de militar. Y yo sí le digo muy sinceramente, yo creo que la movilización va a persistir hasta que se acabe el gobierno uribista que tenemos en este momento. Esperamos que el final feliz de todo esto sea justamente que elijamos en las urnas democráticamente a un gobierno alternativo en donde todos nos podamos sentir representados y realmente valoradas no solamente nuestras demandas, sino también respetados nuestros derechos. Que se sienta que estamos unidos, que somos muchos y que somos malos, que estamos queriendo que esto cambie y que le quitemos del país de las manos a los mafiosos y a los narcotraficantes. Las calles hablan, no ellas no callan, en sus paredes la memoria dispara, contra los heridos, la gente marcha... Contra el acceso a la plaza... Si no, 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 no. Sí, no, 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 no. No, 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 no. ...al menos aquí el concierto que acaban de silenciar por un momento los músicos, los instrumentos, continúa mientras suponemos que dan paso a otros de los artistas que han sido convocados. Pero hablemos también un poco, hay que decirlo, de lo que está pasando en otro costado donde se comienzan a escuchar en la sala de los artistas. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que cada uno tiene su manera de participar, el asunto es no ser apático. Habrá gente que puede venir, habrá otras personas que lo hacen desde sus casas, cada cual lo hace a su manera. Las personas que nos dedicamos al mundo audiovisual, creo que la tarea es retratar esto, es venir a que esto sea insumo de nuestras películas, que la gente que en 15, 20 años recuerde en estos tiempos como un momento, un tiempo de bisagra, un tiempo en que se abrieron las cosas y cambiaron. ¡Aparo, para avanzar! ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el paro nacional! Les queremos dar las gracias a todas y a todos quienes estuvieron aquí apoyando este inicio del paro nacional, de manos de los artistas que tenemos la intención de multarnos, multarnos mujeres y de nosotros mismos para poder hablar de lo que tenemos que hablar. ¡Aparo!